Y ya estoy en comunicación con Luis Picat, diputado nacional por Córdoba UCR. Luis, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Sergio? Un gusto. Muy bien. Muchas gracias. Un placer para mí hablar con usted. Bueno, quería que me cuente, a ver, yo le pregunto, sorpresiva, suspensión de la reunión de presupuesto, ¿qué me puede contar? Y dígame usted si fue sorpresiva o qué le generó a usted. Bueno, a mí me generó sorpresas porque, la verdad, después de la semana pasada, luego de haber pasado esta posibilidad de retrasar un DNU de financiamiento que tenía el Poder Ejecutivo y las negociaciones que había con los gobernadores, creí que hoy, y además por unas cuestiones de tiempo legislativos, iba a haber un dictamen para poder llegar justamente a, por lo menos, una primera lectura en diputados y después pasar a senadores. Pero bueno, en el medio, aparentemente, las negociaciones con los distintos gobernadores no han llegado a buena causa y han prorrogado la firma de un dictamen. Un dictamen, sobre todo, de lograr una mayoría entre el oficialismo y las fuerzas que acompañan, el PRO, la UCR, hay una otra fuerza federal. Bien, Luis, comparto lo que usted me cuenta, digo, los gobernadores han hecho bastante esfuerzo en acompañar un montón de normas, de leyes que necesitaba el gobierno y da la sensación, esta es mi opinión, por supuesto, que en el presupuesto sí va a haber, de alguna manera, satisfecho algunas necesidades que tienen los gobernadores. Por otro lado, el gobierno no, digo, el tiempo legislativo está muy acotado, no quiere llamar a sesiones extraordinarias. ¿Cómo cree usted que se puede resolver esto? ¿Y cómo queda la relación con los gobernadores en este escenario? Bueno, sí, es difícil sintetizarlo, a ver, desde el punto de vista práctico, operativo, tiene que haber decisión política del gobierno nacional en cámaras extraordinarias y que realmente quiera tener un presupuesto sancionado. Yo soy de la idea de que el presupuesto es una muy buena señal hacia los mercados porque te brinda transparencia, te brinda institucionalidad, pero a la vez, el tipo que está sentado todos los días tomando decisiones a dónde tiene que ir el dinero, tiene que saber por dónde va ese flujo de fondos. Y la herramienta que te lo da, como en una plan de exit, te lo da el presupuesto. En cualquier kiosco, en cualquier empresa grande, en cualquier estado público. Por lo cual el presupuesto es una herramienta de trabajo y es necesario tenerlo. Ya dos años de reconducir un presupuesto, que es puesto que es por todos lados por el gran inconveniente que nos trajo la inflación, necesitamos tener un norte que nos brinde también a nosotros desde el Congreso una posibilidad de ser controladores de esa herramienta. Por lo cual espero que el gobierno y los distintos intereses que hay a la vuelta se pongan de acuerdo porque, te digo más, los más interesados en que esto se sancione deberían ser los mismos gobernadores porque a través del presupuesto nacional ellos también ordenan sus partidas de coparticipación en los presupuestos provinciales, que en aquellos donde no hay municipalidades también las municipalidades. Así que es muy importante tener una proyección o una previsibilidad de lo que va a pasar el año que viene. Estoy hablando con Luis Picat, diputado nacional por Córdoba UCR. Luis, comparto su análisis. Digo, sobre todo, a ver, le pregunto, ¿qué significa para un país no tener presupuesto? Y esto que marca usted las señales hacia afuera, hacia los mercados, con la necesidad que tiene el gobierno y su modelo económico de atraer inversiones. Sí, sí, seguro. A ver, también es cierto que hace por lo menos 3 años que venimos sin presupuestos. Digo, el tener una inflación del 70, 80, 180, 200% como el año pasado, significa también no tener presupuesto, porque un presupuesto que inicia con una inflación baja y después termina con una hiper, todo lo que no estaba presupuestado fue a dedo, fue direccionado. Entonces, tampoco veníamos de gobiernos prolijos en ese sentido. Pero bueno, hoy tiene la oportunidad, el actual gobierno, que ha hecho bien las cosas, de acomodar las fuentes, lograr un orden de baja la inflación, de mandar otra señal positiva al mercado y de decir, bueno, también somos transparentes y queremos tener nuestro presupuesto. Bien. Y del lado del gobierno provincial, yo tengo mi mirada. Yo creo que también es cierto que han hecho esfuerzos, esfuerzos, pero también es cierto que muchos de los gobiernos provinciales han venido sistemáticamente aumentando uno de los impactos más distósicos, que son los ingresos brutos, y no han hecho esfuerzos en bajarlo. Y el año que viene vamos a pasar de 40 mil millones de dólares que se coparticiparon este año a 57 mil millones de dólares. O sea, hay un crecimiento por encima de la inflación y gracias a ese rebote de 5 puntos que va a tener nuestro PBI, también las provincias van a recibir más dinero. Eso hay que tenerlo presente. Bien. Luis, a ver, hay algunos por allí, algunos diputados que plantean, quiero saber cuál es su mirada, quiero saber cuál es su opinión, que avanza el plan Combo, que es prórroga del presupuesto, argumentan que al gobierno le conviene o quiere prorrogar el presupuesto y con el fin de las sesiones ordinarias y no llamando a extraordinarias, meter los dos jueces por decreto. ¿Cuál es su opinión, cuál es su mirada sobre esta hipótesis? No es más que eso, ¿no? Bueno, para mí comete un error ahí el gobierno, a pesar de que tú lo he acompañado en prácticamente todas las leyes, ya en los retos, pero me parece que comete un error primero a hacerlo por decreto, creo que yo no era diputado, pero creo que se hizo también una movida similar con Macri y después tuvo que hacer marcha atrás. Después lo reglamentaron. Exactamente, y no tuvo buena mirada del público, y tampoco era la institucionalidad correcta para hacer esos procesos. Y con respecto al presupuesto, yo todavía no logro entender en qué lo beneficia al gobierno poder no tener presupuesto, porque en realidad, vuelvo al concepto inicial, si yo quiero tener orden, yo necesito una base de cómo ir controlando ese orden. Y si no tengo esa base, seguimos andando, digamos, a la libreta de almacenero. Y me parece que no es el sentido de este gobierno, que justamente vino a poner orden a todo este descalabro que tenemos. Ojalá que podamos nosotros, todos los legisladores, lograr hacer torcer y convencer a ambas partes, a los gobernadores y al Poder Ejecutivo, de que logran sancionar ese presupuesto, aunque sea extraordinario, en diciembre. Bien, estoy hablando con Luis Picat, diputado nacional por la provincia de Córdoba, UCR. Luis, en estos días se empieza a debatir en el Congreso Ficha Limpia. Quería saber, bueno, que le cuente a mis oyentes de qué se trata y cuál es su posición. Bueno, Ficha Limpia viene de hacer bastante un proyecto de diferentes bloques, de UCR también propiciado y del PRO. Básicamente, bueno, aquí a nivel nacional, porque también tenemos Ficha Limpia a nivel provincial y municipal, lo que trata de hacer es impedir a aquellos que tengan causas judiciales, la sentencia, por lo menos en segunda instancia, a nivel federal sería casación, no tengan la posibilidad de participar en un cargo electivo. Bueno, hay diferencias, distintas ejemplos que se han dado, por ejemplo, nosotros lo hemos hecho en la municipalidad donde yo gobernaba antes, en Jesús María y Córdoba. La provincia de Córdoba todavía no ha dictado Ficha Limpia, pero hay otras provincias, Mendoza y Santa Fe, que lo han hecho. Y creo que es importante, porque también ejercer un cargo público está bueno que uno lleve un currículum vitae limpio de alguna manera y que durante la vida institucional que ha creído cada uno, ha respetado las leyes. Diciendo y cuando que vamos a ser también veedores, en algunos lugares ejecutores de esas leyes. Bien, Luis, y qué posibilidades hay de que esto avance, hay consenso, ¿cómo lo ve? Digo, el gobierno por un lado lo impulsa, si bien es una medida del PRO, ¿cree que finalmente puede haber mayoría en este proyecto? A ver, estoy seguro que la UCR, el PRO y la Libertad Avanza lo quieren. Ahora hay un gran arco del peronismo y sobre todo de Unión por la Patria, que no lo quieren a la ley, nunca le quisieron. Y bueno, vamos a ver mañana, a ver que va a estar muy jugado el número, pero ojalá es que lleguemos, necesitamos más de 129 diputados, porque es una ley que tiene una reforma electoral y eso hace que sea mayoría de la Cámara, no mayoría simple, sino especial, por lo cual, bueno, va a estar difícil, ojalá que lleguemos a ese quórum y lo podamos sancionar, porque al igual que la boleta única, creo que son dos medidas muy importantes para tratar de la transparencia electoral. Luis, le agradezco muchísimo la comunicación, seguiremos en contacto cuando el Congreso nos convoque. Bueno, Sergio, a ustedes, que tengan buenas tardes. Muchas gracias, el diputado Luis Picat, diputado nacional, te contaba, por la provincia de Córdoba, UCR, aquí en Rosca y Casta.